Buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa y el motivo de la misma es dar a conocer la presentación del quinto ronqueo del atún que se va a celebrar este sábado en el puerto deportivo de Rota. Este evento está organizado por el ayuntamiento de Rota junto con la colaboración de la cooperativa de pescadores, por eso está aquí el presidente de la cooperativa de pescadores con nosotros. Para conocer la tradición del atún en Rota nos tenemos que remontar a dos siglos atrás, donde Rota contaba con una almadraba y llegó incluso a albergar una industria conservera. Como delegada del sector primario estamos trabajando conjuntamente con la delegación de turismo para dar visibilidad y poner en valor lo que es todo el sector pesquero de nuestra localidad y de la restauración. Y, sin más, le doy la palabra a la delegada de turismo para que explique un poquito más en qué consiste el evento. Pues, nada, buenos días. Y, como ha dicho mi compañera, estamos presentando la quinta ruta del atún, donde, bueno, pues, en esa tradición, basándonos en esa tradición atunera de nuestra localidad, de Almadraba, pues, hemos querido seguir, pues, haciendo este ronqueo en el que no solo queremos poner en valor eso, aparte también del sector primario, pero también queremos, como viene siendo habitual, pues, tener actividades durante todos los meses del año, sobre todo esos meses en los que el turismo está un poco más bajito, hacer que tanto las personas que viven en la localidad, como las que dijeron Rota como destino vacacional, pues, puedan tener también actividades para conocer, pues, otros productos, como es en este caso el atún y también, pues, dar y apoyar de esta manera al sector hostelero de la localidad. En esta quinta edición, como decíamos, que se celebrará el próximo sábado, día 3 de junio a las 8 de la tarde, vamos a contar con seis bares participantes, donde serán La Moderna, Tapaboca con Bermutería Emi, Noniná, La Tripona, Mizushi y Grupo Canguro de Costa Ballena. Esta actividad está patrocinada por Distribuciones Cueva y también está colaborando, pues, la Asociación de Puertos Andaluces. Las tapas van a estar todas en torno al producto estrella, como no puede ser de otra forma, que es el atún, en el que tendremos la oportunidad de ver en directo lo que es el ronqueo del atún, donde se irán explicando cada corte, en cada momento que vaya cortando ese atún, irán explicándolo y, una vez que termine lo que es el ronqueo, que es la actividad principal, pues, luego podemos ir a cada stand y probar esas tapas que se harán con atún fresco de almadraba. Para poder acceder a esas tapas, desde la Delegación de Turismo vamos a tener un stand donde podrán comprar esos tickets, comprando los tickets, luego vamos a cada uno de los espacios que están distribuidos para los restaurantes, donde degustaremos la tapa. Una vez terminado el ronqueo, tendremos también una actuación de un grupo que nos viene desde Jerez, más enfocado al flamenco, donde la cantaora que nos viene es Eva de Cristo, que antes tenía el nombre de Eva Rubici, muy conocida y que ha actuado muchísimas veces en nuestra localidad y que nos amenizará, pues, ese tiempo que estemos allí, que podamos compartir con familiares, con amigos y degustando esas tapas de atún que han preparado especialmente para esta edición. Luego, una vez que termine este ronqueo, podremos disfrutar de esas tapas en los diferentes restaurantes. Durante, a lo largo de todo el verano, podremos tener la oportunidad de disfrutar de esas tapas en los locales, como he dicho. Para terminar, simplemente darle las gracias a la cooperativa, a Johnny, que es el que ha estado trabajando y sufriéndonos estos días codo con codo, para que pudiésemos organizar esta quinta edición. Agradecer también a Rafael Peñicer, director de puerto, que también nos ha facilitado para que se pueda celebrar dentro del entorno del puerto, podamos celebrarlo. Por supuesto, a distribuciones cuevas y, por supuesto, como lo puede ser de otra forma, a todos y cada uno de los restaurantes participantes que lo van a hacer posible, porque sin ellos, evidentemente, no podríamos hacerlo. Desde aquí, solo nos queda, desde el equipo de gobierno, pues, invitar a todas las personas de la localidad, a las personas de fuera, a quien nos esté viendo a través de las redes, que vengan a nuestra localidad, que vengan al ronqueo, pero que aprovechen también ese día para disfrutar de nuestra localidad y descubrirla. Muchísimas gracias.